Un beso grande, un beso grande a todos y mi nena, mi nena muy bien, muy muy bien, bendito Dios, pues ya tenemos la super noticia, ayer les comento, tuvimos la super noticia, ayer hicieron unos estudios, un electrocardiograma que hace falta del día 27 y nos llegó la noticia de que no es necesaria la cirugía en este momento, hay como unos indicadores que se aproxima, que era lo que nos temíamos, pero le van a volver a hacer un estudio en noviembre, o sea muy pronto y vamos a ir pues viendo y aclarando el panorama, pero Antonella está muy muy bien, ahorita se encuentra con los abuelitos, entonces vamos a empezar a ver lo del tema de su naricita para ver si estos resultados nos permiten, ya que no va la cirugía de corazón, pues la de la naricita, vamos a ver si se permite. Bueno, sé si hay un detalle que el ventrículo izquierdo de su corazoncito, que ha estado, perdón, el derecho donde está la arteria pulmonar, ha estado trabajando de más porque justamente le falta esa valvulita, esa prótesis, entonces ha crecido como más esa zona, que es lo que nos va a determinar en qué momento viene la cirugía. Ahora, los niños me explicaban ayer, se trata de retrasar lo más posible porque como es una prótesis, obviamente no crece conforme al cuerpo de mi nena, como vaya creciendo, pues va a llegar un momento en que su crecimiento, la valvulita de esta prótesis va a quedar cortita, entonces en los niños procuran que sea lo más tarde posible para no tener que estar entrando continuamente al quirófano de acuerdo a su crecimiento, porque son pues cirugías a corazón abierto. Entonces todavía estamos dentro del rango positivo para que Antonella siga sin esa prótesis y está muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!